Claro, porque a veces vos decís, tenés una reunión, una capacitación, pero acá te podés tomar una birrita también. Así que le encontraron la vuelta, por eso parece que te necesito. Bueno, llega la última, con mucha actividad planificada para el verano, así que venimos a hablar al subsecretario, a resenerfe al aire del subsecretario, porque nos gusta tratar con seriedad a los funcionarios. Mucha actividad, ¿qué va a pasar mañana? Bueno, buenas tardes, buen día, buenas tardes. El jueves mañana, hoy estamos a martes. El jueves tenemos el último, After Nova, una actividad que venimos haciendo todo el año, que nos permite a nosotros juntar distintos factores, distintos ecosistemas, que nosotros siempre hablamos de productivo, emprendedor, innovador local. Este lugar que se fue también sumando mucha gente que se vino a vivir post pandemia, muchos programadores, programadoras, diseñadoras de videojuegos, un montón de emprendedoras nuevas. Así que, bueno, un grupo de gente que se fue sumando, gente que venía a los talleres también, de acá, del Centro de Innovación. Vamos a hacer el último el jueves a partir de las 18 horas, esta vez en la playa, en la Rambla, también que nos sirve a nosotros como cierre de año de todo lo que hicimos este año, como inicio de lo que tiene que ver la temporada, también con todo lo que viene ahora, el paseo hecho en Pinamar, en Bunge, algunas actividades también que se van sumando a través del privado, que tienen que ver también con el gaming, con las distintas, con emprendedores, con festivales. Así que, bueno, contentos de cerrar el año, arrancar la temporada y ver cómo viene también el 2023. Tenemos que ver, escuchando también para ver todo lo que va a pasar, porque recién anticipábamos, hace falta de la lista, que hace falta de los horarios, y conocer lo planificado, pero siempre mucha actividad aquí para los turistas, con capacitaciones, charlas, cursos, y bueno, otras cuestiones que están más circuladas con el lúdico y el esparcimiento. Sí, ahora, nosotros fin de noviembre terminamos con todo lo que eran las capacitaciones, todo lo que era Pinamar Aprende, todo lo que eran las mentorías, seguimiento de emprendedores, que en el verano se aprovecha con todo lo que tiene que ver con el paseo, también en distintos locales, en distintos lugares, a vender los productos, a mostrar todo lo que produjeron durante el año, todo lo que se fueron capacitando, los distintos modelos de negocios que fueron cambiando, aprovechar el verano también para distintas actividades, para conocer gente nueva también, así que, bueno, contentos por ese lado, acá estamos en este momento también en el co-working, que funciona también todos los días abierto también para que vengan a trabajar gente de acá de Pinamar, turistas, así que, bueno, sabemos la dinámica, cómo cambia la dinámica en verano, pero bueno, seguir trabajando y también planificando lo que va a ser el año que viene, con todo lo que tiene que ver con las capacitaciones, con nuevos emprendedores, nuevas emprendedoras, con una nueva camada siempre, en este año nosotros tuvimos aproximadamente 35 nuevas emprendedoras que participan de la hora, algunas participan de lo que es el paseo hecho en Pinamar, ahí en Mujal 700, entonces eso también es un movimiento que se va dando de gente que está en un paseo, en una feria, que aprovecha el verano, crece, tiene su local a la calle después, su local habilitado, su taller y empieza a producir para distintos locales, entonces deja el lugar en las ferias para emprendedores nuevos, entonces lo importante de eso, de este movimiento también y este recambio, y de gente nueva, y bueno, todo lo que se alimenta también de gente que ha venido a Pinamar, que hemos conocido muchos, muchas programadores, programadoras que eligieron Pinamar pospandemia para instalarse y también ayudados con la conectividad y ayudados con un montón de cosas que están pasando en Pinamar, el estilo de vida y demás, también después este ecosistema se fue alimentando también de nuevos actores. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola Vero, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. Quería consultarte, ¿qué cantidad de emprendedores o aproximadamente qué cantidad de emprendedores hay en Pinamar o por lo pronto detectados por ustedes? Y nosotros tenemos detectados que hayan pasado por acá en distintas estadías, desde proyectos de ideación, de proyectos acelerados, locales a la calle, ferias, de distintas etapas, tenemos más de 350 emprendedores y emprendedoras que han pasado desde el 2017, que abrimos esta oficina, pero bueno, en este momento en el paseo hay aproximadamente 15, 17 emprendedoras, también participando de lo que es Sabe la Tierra en Cariló, en distintos locales que también venden a productores, después tenemos muchos también dentro del sello de hecho Pinamar, tenemos aproximadamente ya certificados, tenemos aproximadamente 100 emprendimientos que también son productivos o son de servicios, de programadores, de todo lo que tiene que ver con, también acelerado en pandemia, que fue los menús digitales o distintos servicios que se crearon acá en Pinamar, así que a grosos rasgos sí hay 350 que han pasado por acá y bueno, y siguen sumando, ¿no? ¿Y podemos decir que hay algún rubro que es el principal? Por un lado, bueno, en pandemia hemos visto mucho de lo que es ligado a lo que tiene que ver con economía, el conocimiento, tanto lo que tiene que ver con servicios informáticos, con lo que tiene que ver con lo audiovisual, servicios para tanto de, tiene que ver con marketing digital y con distintos manejos de redes sociales, y pero por otro lado lo que vemos mucho nosotros también, que funciona muy bien en lo que es el paseo hecho Pinamar y eso, tiene que ver con distintos productos nuevos que están sumando como la comética natural o hay un movimiento también gastronómico importante en Pinamar, recordemos que nosotros en fines de 2017 creamos Pupa también, porque hubo una necesidad que tenían muchos emprendedores gastronómicos de poder nosotros ir a ver cómo estaban produciéndose en la casa y poder empezar a participar de ferias, para eso nosotros teníamos que ir con formatología, entonces creamos este programa, así que yo creo que así es lo gastronómico, todo lo que tiene a ver con productos pequeños, así como las cométicas o cosas que están hoy, se están utilizando mucho, y también todo lo que tiene a ver con lo informático y lo digital. Por último te pregunto, para obtener el sello de Hecho en Pinamar, ¿cuál es el trámite que se debe hacer? Se pueden anotar en pinamarinnova.com, hay un link ahí donde se dirige al Hecho en Pinamar, nosotros, es un primer acercamiento, una pre-inscripción, después tenemos una entrevista acá en el Centro de Innovación con el equipo, va a depender de un montón de cosas, si es gastronómico, si tiene más trámites, si es gastronómico por ejemplo, si tiene una sala de elaboración o si tiene un pupa o por dónde está produciendo y qué es lo que está vendiendo, después si es un producto y se produce en la casa, quizá un poco más fácil, pero bueno, va a depender del rubro en el que quiera participar o en el que esté trabajando, pero bueno, pinamarinnova.com, en las redes sociales Pinamar Emprende, tanto en Instagram como en Facebook, y si no, bueno, en el link, en la página del municipio, que es municipalidadpinamar.gov.ar, también hay un link que te redice a lo que es Hecho en Pinamar. Fantástico. Federico, te agradecemos muchísimo, repetimos entonces, mañana el After Innova en la Rambla, ¿a partir de qué hora? El jueves, el jueves, el miércoles, jueves, a partir de las 18, vamos a estar ahí en el After Innova, van a estar también una banda, una ensamble de música digital que nació en un programa de Pinamar Aprende acá del municipio también, un programa que se creó acá en el Centro de Innovación, así que van a estar tocando un ensamble de música digital, va a haber actividades, bueno, algo para tomar, charlar y bueno, seguir conociendo gente y poder de paso ir cerrando el año con todos los amigos que tenemos, tanto emprendedores, gente que es tallerista, gente del equipo, la verdad que también nos sirve a nosotros como un cierre del año y bueno, prepararse para lo que viene. Totalmente. Te mandamos un beso, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.